Hola, ¿cómo están? Hoy los invito a conocer mi país. Esta vez el recorrido no es por Europa, sino que va a ser por Uruguay. Los invito a conocer Piriápolis. ¿Vienen? Bienvenidos a Uruguay. Con algo más de 176.000 kilómetros cuadrados y una población de 3 millones y medio de habitantes, este país, ubicado en América del Sur, te dará la bienvenida con suaves ondulaciones en su terreno y muchos kilómetros de costa. Ubicada en el departamento de Maldonado, al este del país y casi en la desembocadura del río de la Plata sobre el océano Atlántico, esta ciudad, diseñada por Francisco Piriá e inspirada en balnearios europeos, fue la primer ciudad balnearia del país. A tan solo 98 kilómetros de Montevideo y 38 kilómetros de Punta del Este, entre cerros y playas, esta ciudad es una joya a descubrir, tanto para el descanso como para adentrarse en la historia de su fundador, el alquimista Francisco Piriá, y la cantidad de simbología alquímica y mazónica de la zona. Sus playas y las de los balnearios circundantes se ubican a lo largo de una franja de 25 kilómetros, entre el Arroyo Solís y Punta Negra, y reciben cada verano a miles de turistas uruguayos y extranjeros que buscan, además de los atractivos naturales, el halo de tranquilidad y misticismo del que goza la zona. Hablando de misticismo, nuestra primer parada será en el Castillo Pitamiglio, ubicado al norte del balneario Las Flores, en la Ruta 71, fue construido por el arquitecto Humberto Pitamiglio como residencia de verano. La entrada al mismo, un gran jardín abierto, es gratuita. La entrada al Museo Interactivo Multimedia sí tiene costo, 120 pesos uruguayos, unos 3 dólares aproximadamente. La muestra narra la vida de Pitamiglio y su vinculación con la alquimia. Para entrar al museo hay que seguir con los protocolos sanitarios, se puede entrar en grupos muy reducidos. Está abierto de 9 a 17 horas, a excepción de los días martes. Visitar el castillo es adentrarse en un lugar cargado de simbología. Pitamiglio, al igual que Piria, fueron personas que se las ha relacionado con la alquimia. Seguimos ruta. Seguimos viaje y llegamos a la Rambla de Piriápolis. Algunos edificios Art Deco se mezclan entre los comercios. ¿Cuáles fueron los inicios de este balneario? En 1889, Francisco Piria se afinca en la zona comprando varias hectáreas desde el Cerro Pan de Azúcar hasta el mar y se dedica a plantar vides, olivares y tabaco. Una idea tenía en su mente luego de sus viajes por Europa, crear en esta zona una ciudad balnearia al estilo europeo. Comenzó a construir su residencia, el conocido castillo de Piria, y mientras tanto se afincó al lado, en lo que antiguamente había sido una posta militar. Desde acá dirigía sus plantaciones, construcción y daba forma a un sueño, el balneario que quería se llamara el porvenir. Esta antigua posta militar, construida por los españoles en el siglo XVIII, fue posteriormente propiedad de Piria y hoy en día es propiedad privada. Su nombre, Quebrada del Castillo. Tan solo unos metros más adelante de las Quebradas del Castillo, sobre la misma Ruta 37, nos encontramos con el Castillo de Piria. El mismo quedó terminado en 1897 y fue, como decíamos, la residencia de Francisco Piria. La entrada es gratuita, si bien en este momento, agosto de 2020, aún permanece cerrado. Esperamos sabrá pronto, porque es una visita que vale la pena realizar. Muchos de los objetos referentes a la decoración del castillo fueron traídos por Piria desde diferentes partes del mundo. Un ejemplo de ellos son los perros de terracota, con un morral y liebre entre sus patas, que están apostados en la entrada al castillo. Fueron traídos desde Italia. Así como también trajo de otros lados las plantas de su jardín. Es así que nos encontramos con unos dragos de las Islas Canarias. Es una sola que vale la pena recorrer. Si seguimos unos kilómetros hacia adelante, nos encontramos con la estación de cría y reserva de fauna del Cerro Pan de Azúcar. Antigua cantera de Piria, de donde se acaba la roca de granito para las construcciones del balneario. Aún hoy, en el cerro, hay vestigios de esta actividad. La estación de cría fue creada en el año 1980. Tiene una labor didáctica, pero es reconocida por su trabajo en salvaguardar animales autóctonos en vías de extinción. En este momento, la reserva también se encuentra cerrada al público por prevención. La encontramos a los pies del ya nombrado Cerro Pan de Azúcar, el cual se puede escalar y subir a la cruz que tiene construida en su cima. Dicha cruz fue construida en 1933. Tiene 35 metros de altura y mediante una escalera caracol se puede ascender hasta sus brazos. Si continuáramos esta ruta 37, alejándonos más del mar, terminaríamos en la ciudad de Pan de Azúcar. Pero, volvemos nuestros pasos hacia atrás y pararemos en una misteriosa iglesia abandonada. Sobre la misma ruta 37 y a tan solo 2 kilómetros de Piriápolis, vemos esta silueta que emerge con un halo de misterio. La iglesia de Piriá. Se comenzó a construir por órdenes de Piriá en el año 1917, pero quedó inconclusa. La iglesia rechazó esta obra dado que veía en ella simbología amazónica y alquimista. Así que la obra de Francisco Piriá quedó sin terminar y sin llegar a tener el destino para el que había sido diseñada. Luego de la muerte de Piriá, la misma quedó en el abandono y hasta el día de hoy sigue así. De todos modos, entrar a la misma más allá del abandono tiene un cierto encanto. Y las fotos logradas desde dentro tienen magia. El ferrocarril de Piriápolis también fue construido por Piriá en 1907. Corría desde la falda del Cerro Pan de Azúcar con el objetivo de transportar las piedras de granito de la cantera hacia las nuevas construcciones. En 1913, la línea ferroviaria se extiende para que lleve a los turistas montevirianos que llegaban a la estación de Pan de Azúcar hasta el gran hotel Piriápolis, que había sido inaugurado en 1905. El puerto de Piriápolis se empieza a construir en 1907 y queda inaugurado oficialmente en 1916. Los turistas argentinos llegaban en el vapor de la carrera al puerto y la línea del tren lo llevaba también hasta el hotel. La línea de tren de Tronchangosta de Piriápolis corrió hasta 1958, perdiendo el balneario este atractivo lamentablemente. Con el paso de los años, la empresa Bukebus hizo el trayecto por mar desde Buenos Aires hasta el puerto de Piriápolis entre los años 1998 y 2003, aunque está anunciado su retorno para este año 2020. Como decíamos, el hotel construido por Piriápolis, el gran hotel Piriápolis quedó inaugurado en 1905. El hotel contaba con servicios de baños marinos, de agua caliente como gran atracción y tenía vajilla de plata y de porcelana alemana. Hoy en día, el gran hotel Piriápolis es colonia de vacaciones de enseñanza primaria y por lo tanto no está abierto para visita del público en general. Una visita que a muchos nos gustaría realizar. Para los ojos curiosos, en las escalinatas del costado del hotel pueden verse, pese al deterioro, los escalones originales de granito y vestigios de la vereda original con diversos diseños como cruces templarias o rosas. Hago un paréntesis acá, una novela que recomendar, Asesinato en el Hotel de Baños, escrita en 1992 por Juan Grompone. Cuando llegó a mí esta novela ambientada en Piriápolis, más precisamente en el gran hotel Piriápolis, me empecé a interesar por la historia de Piria y la simbología de la ciudad. La misma va quedando al descubierto mientras se desarrolla la trama de la novela. Se las recomiendo. Si solo giramos, veremos casi al lado, cruzando la calle, la construcción más emblemática de Piriápolis, el Argentino Hotel. El Argentino Hotel de Piriápolis fue también construido por Francisco Piria, a imagen y semejanza de hoteles de la costa sur europea y quedó inaugurado en 1930. Importó desde Europa todo lo mejor para sus instalaciones y fue durante muchos años el hotel más grande de América del Sur. El hall del mismo puede visitarse habitualmente y ver su escalinata y vitro, además de contar con una pequeña muestra de la historia del hotel y del balneario. Hoy en día, por la situación actual, permanece abierto solo para los huéspedes, por lo que no pudimos entrar. Francisco Piria pensó también en dotar al balneario de otras atracciones. Encontramos así la Trilogía de las Fuentes. La primera que visitaremos será la Fuente de Venus, inaugurada en 1911, réplica exacta del templo griego existente en la Villa Paravicini de Italia. La segunda fuente, la Fuente del Toro, se encuentra en el camino de ascenso al Cerro del Toro. Fue traída desde París e inaugurada también en 1911. Dos escalinatas de 33 escalones cada una permiten el acceso a ella. Virgen de los Pescadores Se llega a esta imagen tanto por la carretera que sube al Cerro San Antonio, como por escalones, donde encontrarás en el camino la Gruta de los Patos, la primera fuente de esta trilogía. La imagen de Estela Maris fue traída desde Italia, originalmente de terracota, tuvo que ser sustituida por una de hierro fundido. Y dejamos para último lugar, quizás lo que la mayoría haga en primera instancia, la subida al Cerro San Antonio. En la cumbre del Cerro encontraremos el templete de San Antonio, pero también las más lindas vistas del balneario. Quisimos dejar esta visita en último lugar para que tuvieran a grandes rasgos ya la historia completa de la creación de esta ciudad balnearia. Se puede subir a la cumbre en coche o en aerosilla. Claro, también puedes hacerlo caminando, como decíamos, subir la escalinata hasta Estela Maris y después continuar por la carretera. Como verán, para los que no conocían este balneario uruguayo, tiene mucho para ver y para todos los gustos. Playas, muchas, más céntricas, más agrestes y alejadas. Y un buen recorrido para ir tras los pasos de Francisco Piria y los símbolos distribuidos en esta ciudad. Francisco Piria falleció en 1933 en su casa de Montevideo. Acompañantes de viaje, hasta acá hemos llegado con este recorrido por Piriápolis, quedando ahora por delante más de los rincones del Uruguay por descubrir. Si el video te ha gustado, si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima vez que digamos, bienvenidos a Uruguay, acompañantes de viaje.